Ha pasado el tiempo y lejos de olvidarte por mi pensamiento siento un tormento Por todo lo que fuimos siento remordimiento, quizás no supe amarte, no fui un buen amarte A veces me pregunto, quien tuvo la culpa pa' no vernos mas Quizás tu hayas ido, o sea yo culpable, vamos a olvidar Tienes que, tienes que regresar Tienes que, tienes que regresar A veces me pregunto, quien tuvo la culpa pa' no vernos mas Quizás tu hayas ido, o sea yo el culpable, vamos a olvidar Tienes que, tienes que regresar Tienes que, tienes que regresar Tienes que regresar Tienes que regresar Ha pasado el tiempo y lejos de olvidarte por mi pensamiento siento un tormento Por todo lo que fuimos siento remordimiento, quizás no supe amarte, no fui un buen amarte A veces me pregunto, quien tuvo la culpa pa' no vernos mas Quizás tu hayas ido, o sea yo el culpable, vamos a olvidar Tienes que, tienes que regresar Tienes que, tienes que regresar Tienes que regresar, tienes que regresar A veces me pregunto, quien tuvo la culpa pa' no vernos mas Quizas tu hayas ido, o sea yo el culpable, vamos a olvidar Tienes que, tienes que regresar Tienes que, tienes que regresar 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 y que viva la cumbia y que viva la cumbia